Gabriel, bueno, realmente un éxito esta vuelta del karting después de los trabajos en el kartógrafo en Río Cuarto, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pasamos los 200 pilotos, muy importante para Río Cuarto. Yo creo que al comienzo hay que seguir trabajando, pero ya lo importante es que tenemos el parque y tenemos buena calidad de piloto, aparte de cantidad, hay mucha calidad. Hay mucho nivel arriba del karting, así que bueno, ahora seguir trabajando siempre con humildad y tratando de mejorar un poco. La respuesta de los pilotos demuestra que hay gente que necesita tener donde correr y Río Cuarto es una buena plaza. Sí, cuando asume la nueva comisión aportamos esto a reflotar el kartógrafo, en poquito tiempo lo hicimos, así que bueno, ahora hay que disfrutarlo, hay que seguir trabajando, quedan cosas por hacer y hay propuestas buenas para el futuro en donde yo creo que va a ser uno de los mejores kartógrafos del país, ¿no? ¿Cómo quedó la repavimentación? Quedó hermosa, la verdad que es un trabajo espectacular de la empresa que lo hizo, más que agradecido del gobierno y del municipio que nos apoyaron, así que bueno, muy contento de la gente que se sumó también, del público que vino acá al kartógrafo, ¿no? Eso te iba a decir, también en respuesta del público, lindo marco, el domingo aquí en Río Autógrafo. Sí, sí, tratamos de que viniese toda la familia, no le cobramos de entrada a las mujeres, ni a los niños, ni a los jubilados, es un poco para ayudar y yo creo que es su fruto porque hay cerca de 2.000 personas aquí. ¿Alguna fecha ya pensada o a terminar esta y después en frío ver? Terminamos esta y bueno, después en frío vemos, tenemos que hacerla cada un mes más o menos, es la idea, así que bueno, después tranquilo y con la agenda severa.